ya pueden ver como se aprecia desde acá el volcán chaparrastique y parte de la laguna de olomega se pueden ver acá todo esto es invasión de ninfas que hace que se convierta en pantano pero también vamos a mostrar parte de lo que es el terreno que le interesa al patrón acá tenemos una vista de lo que es toda la resiembra de árboles frutales tanto mango como marañón y que ya está en una etapa de crecimiento donde se espera ya para este próximo año la primer cosecha que no va a ser de muchos árboles pero sí ya por lo menos en dos años ya se va a tener una mejor producción ya estamos casi por llegar a la cima como lo pueden observar en esta toma que estoy haciendo aquí están los cercos para que veas estamos en el lindero de tierra blanca este es el lindero de tierra blanca y puede observar aquí como está de limpio el cerco con el mantenimiento que se le ha dado ambos lados tiene ronda y acá estamos observando también que tal vez no se aprecia como se debe pero si nos consta que hay siembras y allí se ven los panelitos y allí se ven los panelitos aquí estamos documentando una colmena silvestre pueden observar en un hueco de un palo de carago en un hueco de palo de carago las abejas han hecho su colmenita ya se pegamos bien ya se agarra bien y vamos aPower y vamos aizar aquí están dos panalitos chiquitos aquí está el otro para que lo puedan apreciar tenemos el seibo aquí tenemos el seibo palo de carago el palo de carao dos caragos, tres ahí están cosechas están los caragos vamos a ver así pero no se han secado vamos a ver las vainas ahí están y este es el árbol de caoba que lo quería ver también verdad esta es madera fina verdad aquí estamos enfocando el seibón y arriba lo que es le pertenece al cerro el tabla verdad o el cerro tabla pueden ver cómo nos vamos alejando y apreciar todo lo que es la propiedad acá está la parte que ya está replantada con árboles y aquí estamos en la propiedad de don Helio un saludo para él y su esposa que van a ver este video desde acá, desde Chirilagua, San Miguel te saluda Jason Galvez gracias por invitarme acá a conocer tus terrenitos y pues puedes ver cómo está el área del vecino y acá estamos observando un lindero de tierra blanca que esta es la propiedad de tierra blanca y este es el lindero que ya lo viste un poquito más de cerca que se le ha dado un buen mantenimiento a la ronda y ahorita nos vamos a desplazar por estos lados para que puedas seguir apreciando cómo está el pedrero te voy a cobrar a dólar la picada de zancudo yo creo que me vas a quedar debiendo hasta el salario del otro año como está la canción a peso el hoyo esta va a ser a peso pero la picada de zancudo mira, ahí estoy todo como decimos, todo hecho mierda pero ahí vamos divirtiéndonos hay que agarrarle el lado amable a la vida esta sudadita no la tenía en mi agenda pero me está cayendo bien de mañanita y después vamos a darnos un chapuzón a la laguna y conocer otros lugares puedes ver mira aquí podemos apreciar la nariz del diablo un poco más diferente como la puedes observar acá mira este es un árbol de caoba este es un árbol de caoba este es el castaño estamos viendo acá el de caoba que también está por aquí y el seibo que está vamos a ver aquí está estamos acá grabando el caserío el berrinche no sé qué tipo de gente vive allí pero no creo que sea berrinchuda no, broma solo es una referencia pero así se llama el caserío el berrinche y acá estamos haciendo siempre tomas panorámicas panorámicas para que puedan apreciar la magnitud de estos terrenos y que se ha replantado muchos arbolitos de marañón y aquí tenemos un ejemplar para que ustedes lo vean que es un proyecto que se espera de aquí a unos tres años ya comience a dar sus frutos aquí tenemos en pantalla el majestuoso jubilete que querían ver y contemplar y que es como una cordillera la que le sigue para que puedan apreciar acá vamos por el lugar de agua caliente y podemos apreciar lo que es parte de la laguna de Olomeca Olomeca es la cosa yo Olomeca siempre le digo pero bien Helio aquí estamos grabando la zacatera pero hoy a la inversa para que puedas observar como está actualmente el terreno de la zacatera acá puedes ver que parte se está secando porque ya estamos en verano pero también hay partes donde está verde es que la flor cubre los verdes eso es el detalle pero tenemos acá campanilla podemos acercarnos un poquito más para que puedas observar mira ya van las garzas acá estamos viendo el cementerio que pertenece como se llama esta parte de acá puntona me dijo verdad puedes apreciar esta es la puntona donde está ubicado también el cementerio allá al fondo se oye mi voz pero es de una grabación no soy yo y aquí tenemos una vista panorámica de la laguna de Olomeca un poco más amplia y el 100 casi cubriendo el 100% de la vista acá tenemos unos pescadores que andan todos aquellos blancos que allá son garzas miren como se ve que blanquea si eso vamos a enfocar después de los pescadores que estamos acá enfocando miren están lejísimos pero logramos captarlos y esto es bandada de garzas para que la puedan ver un poquito más de cerca y aquí ya al pie el cerro está el zacatal como pueden ver está recién huchado hay flores de campanilla algunos cultivos entre otras cosas y aquí el mister está con su kuma y su tablet aquí lo veo allá en youtube ah bueno 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 acá estamos en el enfocando el caserío que el agua caliente allá acá estoy enfocando lo que es el caserío agua caliente pueden ver ahí las dos lanchitas y por acá donde vamos a enfocar fue donde hicimos lo que es la prueba del huevo en durarlo en ocho minutos allí pueden ver que sale vapor pero es un brazo de un brazo o un respiradero se puede decir donde sale agua caliente y que estamos enfocando acá el el caserío agua caliente para que hemos utilizado este sacatal es para pasto de ganado ok estamos grabando acá el sacatal que es utilizado para pasto de ganado lo que veíamos realmente café seco no era eso sino que era la flor para hacer una aclaración entonces es lo que quiero aclarar que lo que se ve desde arriba es la flor no es que estuviera secándose acá es a donde recogen el sacate para luego llevarlo y tenemos en este momento enfocando lo que es el caserío la garduña que está a los pies de la nariz del diablo como lo pueden observar como punto de referencia aquí está la nariz del diablo y abajo tenemos el caserío la garduña continuando con nuestro reporte para el patrón aquí puede observar patrón como se recoge aquí el sacate para el ganadito acá vamos a hacer un acercamiento de un árbol de ceiba que lo vamos a grabar desde acá como un punto de referencia ya que allí vamos a descender para grabar los alrededores donde está ubicado ese árbol como parte del mantenimiento que se le da aquí podemos observar unas piñas que se han colocado estratégicamente para evitar el deslave y también se han puesto barreras muertas como son las piedras para evitar la erosión la quebrada abrió fuerte la 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 ¡Gracias!